Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo pues estamos con un nuevo minijuego, bueno no tan nuevo pero un nuevo video de otro minijuego que es el de TNT Run así que vamos a ver que tal nos sale, ya tengo tres dobles jump, como ven ahí he usado uno porque ya me iba a caer y quiero durar el mayor tiempo posible aquí resistiendo en la primera, ¿cómo podría decirlo? en donde spawneas el primer piso, quiero durarlo lo mayor posible en el primer piso, vamos, así que estoy intentando hacer lo mejor posible no se nos ha tragado el suelo, buena 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 nos ha tragado el suelo, como ven este también nos quiere tragar el suelo hay personas que usan todos sus dobles jump y parece que vuelan, parecen hackers de fly pero no es porque tienen muchos dobles jump y como le dan muchas veces a la barra espaciadora pues simplemente parece que tienen fly, como ven ahí he usado mi doble jump, muy bien ya no nos quedan dobles jump, así que tenemos que jugarnoslas bastante bien porque si no nos vamos a morir así que vamos a correr por aquí, vamos, vamos, no, el del primer suelo ha caído, no, no, bueno no estamos en la última así que creo que teníamos aún oportunidades de vivir y ahora sí estamos en la última vamos, vamos, solo quedan 10 jugadores, podemos aguantar, podemos aguantar, podemos aguantar, vamos ahí, 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 solo quedan 6 jugadores, poco a poco caen, poco a poco caen, caen como lluvia vamos, vamos, vamos aquí tranquilitos nosotros, dándolo todo por ganar, por la victoria, por los suscriptores, por youtube, por los directos, por el minecraft vamos, 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 en serio, que va a estar arriba LOL, se ha caído, hemos ganado, wow, hemos ganado, GG, hemos ganado, hemos resistido la verdad, mucho, mucho tiempo aquí, LOL, aquí estamos, wow, vamos hemos resistido mucho, 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 mucho en esta partida, así lo, ha salido muy bien, hemos ganado ahí unas cuantas coins ya tengo 3 de doble hump, ahora es más caro, 1500 para otro uso, para tener 4 de doble salto así que vamos a ir a otra partidilla, a ver qué tal sale así que vamos a esperar a que empiece, me gusta más el mapa este pequeño que el grande, ya que este es como más rápido pero más entretenido, ya que pues tienes menos bloques para saltar y correr y pues los parkour suelen ser más difíciles, como por ejemplo a 3 y a 4 y pues son un poco más entretenidos así que vamos a esperar a que empiece aquí con 12 personitas ya creo que ya con, no sé con cuántas se empiece, pero pues ya está bajando la barra, ya somos 12 personas es que va a empezar en 5 segundos, como ven ahí 5, 4, 3, 2 y nos tiran ahí para que todos empecemos a correr y después de un segundo o dos ya se ha caído el suelo, como ven vamos, ahí ya empezó a caer el suelo así que vamos a seguir dándole todo espero que no nos han tirado creí que ya me tiraban ahí, ya nos tiraban así que vamos a seguir corriendo podríamos ir así con tranquilidad pero aguantaríamos más, pero es más divertido así corriendo así que vamos a... ¡no! bueno, tenemos doble hum, no me percaté si no hubiera hecho doble hum pero vamos a ver si podemos tirar esta persona de aquí le hemos quitado algunos bloques sí, se ha caído vamos, quiero quedarme en este suelo donde más sirve hacer el doble hum ves cuando estás cayendo como ven aquí me lo he jugado bien pues cuando estás cayendo para no caer muchas plantas pues con el doble hum ya en serio ya me queda cero doble hum ya, ahora sí ya tengo que jugármela bien si no, cuando me caiga pues ya no puedo hacer doble hum y pues me quedaré ahí cayendo y cayendo hasta que hasta que muera no sé si queden aquí más personas ahora sí me la estoy jugando un poco más tranquilo para aguantar poco más eh, solo quedan 10 jugadores ya se han caído 2 como vamos vamos hemos caído solo una planta ya solo quedan 8 jugadores este nos quiere tirar se le ve en la cara que nos quiere tirar esta planta no está muy usada así que tenemos muchas posibilidades aquí en esta planta vamos 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 podemos podemos si podemos si podemos vamos ahí nos hacemos un pequeño parkour quedan 5 personas eh si ganara pues sería genial ya que pues sería un doble win como ven ahí se ha caído esa persona pero queda ahí una arriba que también se ve que lo está dando todo para ganar vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir saltamos por aquí saltamos por allá saltamos por delante y por atrás vamos 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 caemos por aquí vamos solo quedamos 2 jugadores y no sé si sea el que el de la anterior partida también sí creo que sí es no lo sé bueno no tengo ni idea pero creo que la skin se parecía eh así que vamos a a tratar de aguantar eh bueno no sé si sea o no pero pero la verdad que también se la ha jugado muy muy bien ahora vamos a ver si cae ahí un cuerpo minecraftiano que sería lo lo que más nos daría alegría en este día de minecraft donde pues no 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 está saliendo mal esta partida pero casi me caigo vamos 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 wow que tensión que tensión en esa parte de ahí está en la última planta se va a quedar sin bloques lo sé nos hemos caído no GG GG muy buena muy buena muy buena muy buena ha estado muy bien esta partida de TNT Run así que pues espero que les hayan gustado estas dos partidas la verdad no han estado mal hemos ganado en la segunda en la primera hemos ganado en la segunda casi ganamos por por nadita ganamos ya tenemos 68 coins así que pues pues nada pues recuerden 15 likes para otro nuevo episodio de TNT Run si no están suscritos pues no olviden suscribirse dejar su like y comentar que les pareció estas partidillas y pues nos vemos hasta el próximo video también no olviden seguirme en Twitter que está en la descripción y darle like a la página de Facebook que también estará ahí y pues nada nos vemos hasta la próxima adiós chau